El muñeco diabólico El muñeco diabólico De las cuales no hace falta ver ninguna de las 7 películas anteriores de la trama principal Vas a entender igual esta historia Pero sirve si querés tener una mejor experiencia y entendimiento del mundo en general de Chucky Porque esta serie tiene el mismo amor y pasión de todo el equipo Como sucede con Cobra Kai y Karate Kid Ya que revive y rejuvenece una saga que parecía agotada Haciendo pequeños cambios en su trama como en la manera de presentar el argumento principal Donde toma un producto de los años 80, lo actualiza Pero continuando la historia original Cosa que le guste tanto a los adolescentes de esta generación Como a un público que creció con Chucky y ya tiene como 30 o 40 años Y seguro van a ver que están muy satisfechos con estos 8 episodios Donde vamos a conocer la historia de la familia Weller Nuestro protagonista es Chad Weller Un adolescente conflictuado antipático Que está más interesado en ser un artista plástico Solitario que hacer lo que hacen los jóvenes a su edad Su padre Luke es presentado como un hombre Que no puede superar la muerte de su esposa Y que cayó en el alcoholismo para lidiar con sus conflictos internos Lo cual no lo ayuda para nada Porque termina convirtiéndose en un golpeador Ya que vamos a ver que rechaza la sexualidad de su hijo El cual no tiene miedo de enfrentarlo y decirle que es gay Además de ellos también vamos a conocer al hermano gemelo de Luke Que se llama Logan Weller Quien es un hombre adinerado y exitoso Que presiona constantemente a su hijo Junior Que tiene la misma edad que Jake y van al mismo curso Pero Junior es parte de los atletas populares Y además es el novio de la chica más malvada de toda la escuela Lexi Cross quien es la hija de la alcaldesa de la ciudad Una bullying nata de esas niñas ricas que siempre quiere ridiculizar a todos Pero principalmente a nuestro protagonista Y además le agrada ser el centro de atención de todos Pero bueno ¿Qué es lo que pasa? Nuestro protagonista Jake compra en una venta de garage Un muñeco de medio metro de altura llamado Chucky Para desarmar y agregar a la escultura que está haciendo de muñecos rotos Pero por una extraña razón no va a poder desarmarlo Y a partir de acá empezaron a suceder asesinatos en toda la ciudad o pueblo Que la verdad yo no esperaba para nada la rapidez con la que Chucky iba a tomar protagonismo E intentar que nuestra protagonista se convierta desde el primer episodio En un potencial asesino debido a las tragedias y el acoso que lo va a rodear diariamente Como les dije la serie imita este revival de nostalgia como lo hace la serie Cobra Kai Donde lo políticamente incorrecto funciona muy bien Si son de esas personas atentas a los diálogos Van a ver que todo el tiempo están cargados de un doble sentido muy perpicaz Además de los insultos perdonados porque los dice el mismo muñeco Después creo que hay tres factores muy importantes que le juegan a favor a la serie El primero es la inclusión y la diversidad de esta serie Que a diferencia de otras series con adolescentes chicos Acá no se siente forzado para nada Por lo que la historia de atracción entre nuestro protagonista y el personaje de Devon Es super magnética para nosotros los espectadores Y esto nos lleva al segundo punto El elenco protagonista Son chicos que son adolescentes Que tienen las edades correspondientes Tanto en la vida real como en sus personajes Lo que hace que su relación sea orgánica Más allá de que todos actúan muy bien Por ahí es medio diferente a como van a ver que actúan los adultos Que tienen un tono actoral muy noventero O sea actúan bien Pero uno siente que está viendo una actuación de película de bajo presupuesto de los 90 Lo cual tiene que ver con eso que digo de la nostalgia Porque los actores adultos son todos los personajes Que vimos en distintas películas de Chucky Que mantienen el tono clásico de la franquicia Y después también hay varios actores que son característicos O que tuvieron su auge en los 90 Como Devon Sawa Que interpreta a los dos padres de los chicos Weller Por último y no menos importante Está el equilibrio que maneja entre ese humor ácido Y las escenas sangrientas que casi rozan logores Porque hay varias muertes que están muy bien realizadas Son el toque final que para mí hace que esta serie sea un éxito Hace rato que por ejemplo yo no me reía tanto con una producción Que sea un slasher de terror cómico No suelo verlos mucho Tiene episodios para mí que bordean la locura imaginable Como por ejemplo hay una escena de una muerte por agujas En las que la víctima le sale sangre por todos lados Incluso por las uñas Imagínense lo ridículamente acertado que es esta escena Que funciona de maravilla Para mí esta serie es una de las sorpresas del año Que sabe aprovechar muy bien su material de origen Además de que vuelve a utilizar las marionetas reales Manejadas por varios titiriteros Lo que le da cierto aire de realidad creepy Que se acopla muy bien con lo que vemos Realmente son 8 episodios de 40 minutos Que te entretienen muchísimo de principio a fin Se pasan súper rápido Una historia que nunca decae Y que te deja con ganas de ver más sobre cómo continúa A pesar de que tiene un final bastante cerrado Respecto a lo que sucede en la ciudad en particular Así que ya saben Cuídense Los dejo